¿Qué dice Carmen Campuzano? ¿Qué dice Carmen Campuzano? Los productos felices, maravillosos y fue una sinergia y una empatía grandísima que bueno, vamos a volver a trabajar nuevamente en su próxima colección. Campuzano, quien en su momento fue la imagen de la firma italiana de lencería más cara y colaboró con grandes diseñadores, además de aparecer en la portada de Vogue, la cual la colocó en la élite de las top model, está de regreso. Siempre seré la top model de México. Yo, haya pasado lo que haya pasado, he dejado una huella, soy una leyenda viva que sigo vigente, poderosa, maravillosa, entera, que eso a la gente la hace muy feliz. Y cada vez abrazo más mis proyectos, mis sueños que en un momento se detuvieron, pero que nuevamente están fluyendo y soy la mujer más poderosa de México. Tras el problema del consumo de algunas drogas, Carmen perdió parte del cartílago de su nariz. ¿Ha considerado en someterse a otras operaciones estéticas? Mi nariz, mi nariz, pero digo ya, yo como le dije a una persona, Carmen no es una nariz, o sea, tengo unos ojos maravillosos, tengo una estructura ósea que volvió locos a todos los fotógrafos del mundo, tengo una boca divina, ¿qué más te digo? Y soy muchas cosas, soy una mujer altamente sensible, un ser humano maravilloso y por hoy, aparte de todo eso, soy una gran maestra de vida. La modelo se retocaría el rostro como lo han hecho algunas famosas como Ninel Conde, Alejandra Guzmán, entre otras. No, cada quien tiene su estilo muy personal, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Y ante todo, bueno, pues, todo en su momento creo que ahorita no lo necesito. ¿El buzón no está por a dos? Bueno, si ya sabes que sí, ya tiene las manos de mi marido ahí metidas. Con imágenes de Martín Soto y que venga la alegría, Chávez y Huerta. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!